Te andas paseando con un hombre de dinero Y yo sufriendo por lo tanto que te quiero Venga contigo por tu amor vivo tomando A la copa yo te miro y te recuerdo Que mal quedaste con lo que habíamos hablado Porque para siempre nuestro amor apasionado Como ser pobre me dejaste en el olvido Ya nada quiero con tu amor interesado Vas a llorar, llorar, llorar Cuando el destino cambie tu suerte Cuando no tengas donde pagar Para ti misma vas a desear la muerte Música Que mal quedaste con lo que habíamos hablado Que para siempre nuestro amor apasionado Como ser pobre me dejaste en el olvido Nada quiero con lo que habíamos hablado Nada quiero de tu amor interesado Música 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 Música